Muy bien, hoy, ¿cómo la presento? ¿Cómo digo? ¡Hola, Irene! Con la risa, con la risa. Ah, ¿cómo era la risa? ¡Buen día! ¡Qué lindo acompañarnos! Y ahora no saben lo que es el sol. Ustedes conversan, yo sé que vengan, que vengan, que vengan, que vengan, que vengan conmigo porque estoy muriendo de calor, estoy deseando ponerme a la sombrita. ¡Tremendo! Imagínense el calor que está haciendo en este momento. Pasamos de las tres gotas a morirnos de calor. Pero mejor así, porque se viene un festival que se llama Mojo, que va a estar este fin de semana y hay un montón de actividades para hacer, así que no hay nada más lindo que estar en Montevideo, con solcito, poder salir con la familia y disfrutar. Así que voy a invitar a Martín Fleitas a que se acerque aquí conmigo a conversar. Él trabaja en la Secretaría de la Intendencia y nos va a estar contando de este festival. ¿Qué va a hacer? Martín, bienvenido, buen día. Esto es producción al aire, chiquilines. Estamos acá, en el Estadio Centenario, en el Parque Valle, atrás nuestro uno de los escenarios. Y mañana y pasado, entonces, con entrada gratuita, un festival. ¿Qué es lo que se puede ver aquí? Bueno, mañana, como decías tú, sábado y domingo, a partir de las 12 del mediodía, vamos a tener diferentes actividades para todo tipo de público, para todas las familias de temprano, desde las 12 del mediodía, con una feria gastronómica con más de 20 puestos de comida, con más de 20 puestos de cerveza artesanal que vienen desde todo el país. Y, bueno, un sector que está del otro lado, donde van a haber diferentes actividades, juegos, talleres, actividades recreativas para niños, para toda la familia, para que puedan disfrutar desde temprano, con un escenario más chico, donde van a haber espectáculos también para niños. Va a estar el sábado, Encanto al alma, y el domingo, Majo, Rock and Roll, que son dos espectáculos bastante muy lindos. ¿Y eso para qué hora es para aquellos que tengan niños y quieran venir medio sobre la hora? A las 17 horas, ambos espectáculos. Desde temprano van a haber, como te decía, actividades para los más chiquitos y adolescentes. Y, bueno, a partir más o menos de las 17 horas va a empezar a funcionar el escenario principal, donde tenemos una grilla bastante importante con artistas nacionales e internacionales, y esperamos que la gente venga y disfrute. Artistas nacionales e internacionales, estamos hablando, por ejemplo, de las pelotas, Marcelo D. Dois, Elia Elmic, 11 tiros, ¿qué otros músicos van a estar acompañando? Bueno, el sábado tenemos una DJ que es Majo, también tenemos a Lu Ferreira, tenemos a Elia Elmic, 11 tiros y las pelotas que va a estar cerrando el día sábado, y el domingo tenemos a un DJ, tenemos a Sarmoco Coa, tenemos a la Crupier Funk, a Marcelo D. Dois y Sierra La Delio Valdez, una banda argentina también que está viniendo el día domingo. Esto es de 12 a 12 sábado y domingo, ¿el domingo también termina en la medianoche? Va a terminar un poco más temprano el domingo, por ser domingo, más o menos a las 23 horas va a estar terminando. Para aquellos que ya tienen la zona, entonces, si vienen en auto, evitar esta zona porque va a estar todo cerrado, e invitarlos a que se acerquen porque es un festival que está buenísimo, con entrada libre y trae protector solar. Protector solar, bueno, van a dar varios puestos de hidratación porque va a estar lindo el clima, sí, aconsejar eso, que no se estacionen los canteros por el tema de las multas y que vengan a disfrutar de un festival gratis para toda la gente y que lo aprovechen. Buenísimo, Martín. Bueno, están todos invitados, entonces, si andan cerca por acá o si quieren venir incluso del interior, porque es un lindo paseo para hacer el fin de semana que va a estar hermoso. ¿Qué pasa si el domingo, que está pronosticado por allí, hay alguna lluvia? ¿Qué pasa? ¿Se corre? ¿Se pasa para el próximo fin de semana? ¿Puede correrse, cambiar algo, si llega a haber lluvia el domingo? El día lunes como colchón, pero en realidad el clima, lo que está diciendo es que puede llover algo en la mañana, no se esperan lluvias para la tarde ni para la noche. Ahí tenés la respuesta, Coco. ¿Tenés alguna otra consulta que quieras hacerle? No, no, quisiera que venga a dar el clima acá todos los días, que yo cada tanto le pego en cualquier lado. Hacemos un cambiazo de trabajo, no nos vendría mal, ¿no? ¿Cómo decías, perdón? No, recomendarles a todos que vayan, tuve la oportunidad de participar, es un festival realmente precioso, está bien interesante poder ir, aparte se puede disfrutar en familia, muy lindo. Sí, va a haber un montón de food trucks, también de beer, beer trucks, o sea, de cerveza, y también, bueno, después de hidratación que decía, actividad es para toda la familia, entonces está bueno para poder venir, distenderse, hacer algo distinto, y es con entrada libre, así que hay que aprovechar también estos tiempos hermosos para rodearse de verde y rodearse de cultura. Impecable. Volvemos en un rato con vos. Nos vemos. Ahí la teníamos. Es impresionante la cantidad de actividades que hay para hacer en Montevideo. El cierre de la movida joven. Claro, lo que pasa es que son estas fechas en las cuales hay... Y nos apoderamos de la ciudad, ¿no? Tal cual, tal cual. Dijo Inés, dijo, beer, y el pato, opa. Opa, opa, ¿dónde, dónde? ¿A qué hora? Porque entiende. ¿A qué hora?